Hola de nuevo, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. En este vídeo va a ser muy cortito porque lo único que os voy a enseñar es el efecto de los esmaltes magnéticos de Dely Plus, ¿vale? Utilizando también el propio imán de ellos. Así que nada, espero que os guste y que os quedeis a verlo. Como base endurecedora yo he cogido esta de Unglax, se compra en farmacia. Y ahora voy a coger este esmalte magnético de Dely Plus que es el número 11. No me gusta mucho el pincel porque es muy pequeñito y el mío en particular tiene algunos pelitos que se le salen. No sé si lo podéis ver ahí. ¿Vale? Entonces dificulta un poco la tarea. Pongo ahí el esmalte y ahora pongo el imán por encima. Sigo repitiendo el mismo procedimiento en el resto de uñas. Tenéis que aplicar una capa ni demasiado gruesa ni demasiado fina de esmalte. Una vez aplicada la capa de esmalte colocáis el imán sobre la uña. No lo pegáis demasiado porque os llevaréis el esmalte. Con dejar el imán sobre la uña durante unos segundos es más que suficiente. Una vez que ya hemos terminado de aplicar el esmalte, para finalizar he vuelto a dar una capa del endurecedor de Unglax, aunque podéis utilizar cualquier top coat que tengáis. Yo he utilizado este para ver qué resultado da y la verdad es que deja las uñas, como veis, bastante brillantes. Este es el acabado que deja el esmalte y lo que os quería enseñar principalmente es que debido al ser el imán tan pequeñito, pues hay uñas que no las abarca bien. ¿Vale? Como por ejemplo en este, pues el comienzo de la uña no lo ha abarcado bien. De todas formas creo que también influye mucho la práctica. Y nada, eso es todo en este vídeo. Espero que os haya gustado, que os sea de utilidad. Si os gusta, dadle al dedito para arriba y si tenéis cualquier sugerencia, dejádmelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!